Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo, como cada sábado, lo más granado de los vendedores semanales de The Division. Esta semana hay un par de escopetas que merecen la pena y algún que otro mod que os tenéis que mirar. Por tanto, no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, ¡que comenzamos! ¡Vamos! Empezamos por el vendedor de equipo especial de la base de operaciones. Aquí tenemos un mod altísimo de armas con aceleración de habilidades estupendo para cuadrar buils. En el vendedor de equipo de la base de operaciones ha aparecido esta semana un mod de daño a enemigos de élite perfecto para esas buils full POVE. Pegamos ya el salto a Camp Clinton. En el vendedor de equipo especial de esta zona podremos conseguir un mod con más 6% de autocuración de primeros auxilios, lo que es la bonificación máxima, así que a por él sin dudarlo. Si ahora viajamos al piso franco de The Mid Locker, nos encontraremos con una escopeta recortada con brutalidad y letalidad y un gran desequilibrio. Recalibramos decisión por reflejos y se queda estupenda para reventar cabezas. Sigamos por el piso franco de South Bow. Esta semana tenemos aquí un mod con más 2% de probabilidad crítica de Pulse. Un mod estupendo si aún andamos lejos del cap de críticos. Nos metemos en los puntos de control de la zona oscura. Al oeste de la zona 5 nos venden un mod de armas muy alto con 3% de adquisición de recursos para habilidad exclusiva. Continuando por el este de la zona 1, esta semana ha aparecido aquí un mod con más 7,5% de duración de torreta, perfecto para las torretas eléctricas. Es la bonificación máxima, así que sin dudar a por él. Junto a este punto de control, al este de la zona 2 nos encontramos con esta escopeta Super 90 corta táctica, con brutalidad y reflejos y un tremendo desequilibrio. Recalibramos precisión por letalidad y se queda estupenda. Ya en los pisos francos de la zona oscura, en el de la zona 9 nos encontramos con el mejor cargador expandido de la semana. Estupendo para todo lo que sea ir a críticos. Y en el mismo lugar tenemos, además, esta holomira con disparo crítico, daño de tiro en la cabeza y daño crítico de arma. Perfecta para aumentar nuestra probabilidad crítica si aún estamos lejos del cap. Y ya para acabar, en el piso franco de la zona 4 tenemos este mod de armas bastante alto con disparo crítico, indispensable para buils que vivan del crítico. Y hasta aquí este vídeo de los vendedores semanales de The Division, espero que os haya resultado útil. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales oficiales, tanto en Twitter como en Instagram, y que para todo lo demás ahí tenéis la caja de comentarios. Y ya sabéis, hacedme el triple combo, like, compartir y suscribir, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por ver el vídeo, que tengáis un gran fin de semana y hasta la próxima. ¡Chao, chao!